Luego de que se diera a conocer que residentes en el sector Villaduarte de esta ciudad han construido viviendas sobre terrenos sin títulos y que semanas pasadas un supuesto propietario haya visitado la zona, lo que causó preocupación en los moradores. Hoy, Juan Escaño, presidente de la Junta de Vecinos, explicó la inesperada visita y lo que el supuesto dueño solicitó. Aquí se apareció un señor diciendo que era de la familia Jiménez, que nada más queda él de esa familia, que quisiera obtener un título, solamente de esa familia quedaba él. De acuerdo con las declaraciones de Escaño, el presunto propietario nunca habló de desalojo. No, 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 nunca, en ningún momento me habló de desalojo. Que su propiedad, que su bien aquí se lo iba a respetar. Lo que quería era que llegara a un acuerdo, que se le midiera su solaje y que llegara a un acuerdo a través, me dijo después de una segunda conversación que tuvimos, que lo íbamos a pagar a través de cuotas por Iván. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. Amén.